Le voy a dar de premio, le voy a dar mil pesos al que se gane, al que adivine Son dos buenos Vinagre Vinagre Vinagre, sí Vinagre Vinagre Espérate, vinagre Vinagre con qué Porque ya no se toco el corazón Es que nadie va a tener compasión aquí ¡No! B decida de ver ¡Prohm! Bueno Pebe, vamos a abrir una sección de cinco saludos Los cinco saluerados me van a mandar una captura de que estén suscriptos al canal con las notificaciones activadas y que estén siguiendo todas las redes sociales ya serán nuestro archivo oficial en el Instagram como con la dicha privada que soy yo como Jesús Alberto, ahí, Alberto López aquí va a estar apareciendo sí, ahí va a estar apareciendo ya serán las redes de ellos yo si llevo a los 100.000 rifo una o dos gorras no sé muy bien pero quiero rifar una o dos gorras si llevo a los 100.000 esta es la gorra, este es el primer prototipo o sea, esta casi no tiene nada no tiene ni nombre ni nada pero la mandamos a hacer con un compa y a ver si le ponemos un nombre o las redes sociales de todos o de los puros tacuachillos y el canal y a lo mejor uno que otro lobito que se vaya espantadito de YouTube y antes, esto lo vamos a poner al principio el video aquí se van a ganar los plebes mil pesos al que al que no beba ninguna bebida asquerosa o el incorrecto bueno, ahí nos checamos entonces ahí estamos y que gane el mejor ¡ánimo! ¡ánimo! bueno, pues este video se va a tratar no bebas la bebida incorrecta no bebas la bebida incorrecta no la tomen, no la chupen nada así ok aquí están tres tres vasitos o un jarrito o o tambitos o como le quieran llamar pues tres vasos bueno, esto va a consistir el que tome las tres bebidas incorrectas le va a tocar un reto al final y el que 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 no tome ninguna y aquí está power o refresco ya se salvó y ese va ganando ok o sea la bebida incorrecta si la toma perdiste es que es que ya perdió ajá ok y el que y el que y el que y el que muy bien bueno es interesante este video ustedes a cada uno de ustedes para que le pongan machín machín empeño al que se gane o le voy a dar de premio le voy a dar mil pesos al que se gane al que adivine al que adivine me más bebidas buenas o sea que no tome ajá ajá se van a ganar mil pesos no así así que así que tienen que echarle ganas no dale pues seguro dale pues disparejo disparejo porque el chinchapuente disparejo 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 tú fuiste la primera no hermano no hicimos el último del primer pues ella va a ser la primera ni modo bueno entre nosotros tres vamos a preparar la bebida a ella pero todavía no acaban faltan ellos tres vale pues quien va disparejo 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 la primera piedra papá una tijera la primera piedra papá una tijera ahhh yo voy a desear es el último vamos a prepararte bueno yo le den yo le den tijera pues mi papá bueno ahí está primera segunda tercera y cuarta pierro pierga wey ponte trucha Porque a ti te va a tocar lo peor Preparas una gallina Aquí vinimos a Lotso a comprarle Las bebidas que le vamos a dar Los plebes y ya las otras bebidas Las malas pues ya las vamos a preparar Ahí en la casa Con las cosas que tenemos ahí ¿Qué podemos llevarle? Le vamos a llevar Llevaré un clamato Le vamos a llevar un té Ahorita le vamos a ir diciendo Lo que podemos ir comprando Porque aquí no se puede Para no estar tanto sin cubrebocas Ahorita nos llegamos Aquí están Esto compramos, nos hacían falta unas poquitas de cosas Un spray Un clamato Un jastí Y un hito, una lechita Aquí en el Lotso Las cosas que les vamos a dar, las compramos Y ahorita espérenos allá Ahorita van a verlo Cómo le vamos a hacer El reto este a los plebes Esta es la bebida que traje del Lotso Para ella La Xeni Para la Xena con Xena Para la Xena con Xena ¿Cuánto trago una chable? ¿Tú me dices cuánto? Sí, hay que echarle esta A ver Ven, ven para acá A esa bebida prepárala Si no lo vuelca Se le va a matir Esa es la bebida buena Mira Pues son dos buenos ¡Ey! ¡Qué mendigo eres! Con eso traigo Y la otra que es agua ¿Agua natural? Sí, para no pasarlo de nada ¿Y la mala? ¿Qué para bueno darle? Vinagre No Vinagre 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 No Vinagre Vinagre Espérate, vinagre Vinagre con qué? Porque ella no se tomó el corazón No Ella no se tocó el corazón Para Para lo de la fin Salsa verde, güey Con vinagre Con vinagre Dale Para que tenga saborcillo Saladito Ya con eso, güey Pero con un ingrediente que adivine Porque son muchos, son tres No Pues ya me lo sabe Pues ya va a saber Que no sepa cuál es ese Pues sí Uy, pero va a oler Y ella va de volada Va a saber Ese es el pedo ¿Verdad? No huele A ver, quítalo Pues cierro, pues Ya no se ve Es más que dios Bueno, ahorita ahí Se la vamos a demostrar Antes de que la miren Pues plebe Ya saben ustedes Cuál es la mala Y cuáles son las buenas Pero aquí pues Se la vamos a tapar a la Jenny Para evitar un descuede Ya se la saben Usted cuál es la buena Y cuál es la mala Ahí se la van a imaginar Ahí se la van a imaginar Ahí tú es No, no, no Déjala abierta Para que sepan Que sí es verdad Pues Sí Bueno, ahí lo vamos a dejar Para que sepan Que sí es verdad Porque Álalo, ¿tienes marín de dos pingües? Tienes marín de dos pingües Cúca la maca Tú no te pongas A ver Un momento de tensión ¡Trrrr! ¡Tambores! ¡Ey! ¡No las vas a agarrar! Redoble de tambores Por favor ¡Pues no hicieron eso! ¡Ay no! Es que me voy Va a gastar ¡Tambores! No estoy oliendo Si traigo la nariz tapada Tiene que ser tú ¿Eh? A ver, ya Voy a elegir de una vez Me voy a tomar la hermana La que quieras La que quieras La que quieras ¡Uy! ¡No! 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 Ya se lo saben Todas son malas Así que no pueden decir Si fue de buena O sea, entonces Vamos a hacer caras Para que lo sospechen ¡Ey! ¡Ándale pues! ¡Monte ya! ¡Pues no! ¡También está bien! ¡Uy! 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 ¡Mierda! ¡Ya, cuidado! ¡El caliente! ¡No lo pienses! ¡No lo pienses, Jenny! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y es el caliente? Esto ¡Cállate! 10 segundos Te doy Si no piensas 10 9 8 7 Vas a rir Más a rir Porque se va a tapar Con el cuero de carne Eh Perfí ¡Ah! ¡Ey! ¡Ay! ¡Me sabe como a Square, seven Algo así Eh ¡Ey! ¡Y atinó! ¡Echa falta otro! ¡La que quieras! ¡La que quieras! ¡Eres libre de escoger! ¡Eres libre de escoger! ¡Eres libre de escoger! ¡Tú eres la buena! ¡Uy! ¡Es que me da la cosa! ¡Tú eres libre de escoger! ¡Escúchame! ¡Ustedes me las van a pagar ahorita! ¡Si nos pasamos de ver de turn a la post! ¡Nadie va a tener compasión allí! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo voy a caer? ¿Qué es eso? ¿Quieren que te diga qué es? ¿Le decimos? ¡No! ¡Que le decimos! ¡Es que es todo! ¡No! ¡Aguien! ¡A mi me mató! ¡Verdad! ¡Yo voy a tomar un saludo! ¡Ay! ¡Me cámara la miedo! ¡Ay! ¡Me voy a tomar de la otra orilla! ¡Ya que tonta! y la que era y la vaca y la vaca dulce agua y guascal y guascal y salsa china y salsa china vinagre y salsa verde tú sabes si te quieres tentar el corazón con nada de cosas parejas ya lo lavaron ya me puse a la chacha bomba puta madre que feo fue el yo no huelo la boca si me huele ahorita la vamos a grabar ahí ahorita cuando sigue el otro voy a estar hervando esto es manteca ya se que le voy a hacer voy a traer una bebida especial un licuado de la valeria un licuado de que? me voy a ella no le gusta el queso lo vamos a licuar tú debes de saber es tu hermano si no le gusta el queso mira esta es la bebida buena mira ah que espere porque no me dieron esa a mi le voy a echar queso espere espere a ella no le gusta la crema a mi tampoco crema espérame espérame la crema está buena leche leche espérame ¿dónde está lo bueno? espérate espérate aquí está lo bueno lo malo ¿dónde está lo malo? digo espérame tranquilo me falta un vaso azul ah y que es otra cosa que no le gusta en uno de los buenos le vamos a echar leche sale o qué vamos a echar esta comida de la bebé si porque no le gusta el pollo ay hijo de leche ya le fue miren algo mejor no le gusta el frijol de acá miren el poñito de frijol mira pues hay que decir no me he echado mucho ay 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 de esta mira el caldito ese uy si el caldito de las aceitunas de las aceitunas te voy a no porque porque no a ver algo que sepa bien feo ¿qué es esto? miel no la miel no la miel es algo bueno no le gusta la miel pero le va a saber bueno ¿qué es esto? el mole no le gusta el mole o sea hay que decirlo pero algo 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 que te oye acuérdate que te vas a vengar pues ay rancho no eso allá está en chiles chiles en chiles en escabeche échale caldo de chile en escabeche sí porque ella no come tanto chile vele echando pues oye esto déjamelo a mí ¿dónde está la licuadora? no no la leche de licuadora espérame porque ella va a estar aquí el puro caldo verga puro caldo güey no no seas tonto tenemos que licuar todo y el vaso de la licuadora y como no le gusta el queso para que le guste ahora sí para que no vea no te salve y menos el amarillo le da me falta el ingrediente mejor le gusta la mayonesa sí sí le gusta falta las aceitunas y la comida échale más aceituna para que sepa para que algo le atine le vamos a echar un pedacito crudo sí le va a saber bien rico pero ayúdenme en abrir esto ahora lo cuate sí, abrilo, no puedo dame esto dame esto no, yo eso yo eso yo eso le vamos a echar así poquito chilito para que dale pues rapidín rin 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 con esto sí échale caldo para que le sepa así bien buenote ya me iba a con solo verga le va a echar uy, qué feo aroma tiene esto uy pobrecita o sea, yo la quiero mucho ya ahí está ahí está porque va a salir entrando el vaso ey, dénme algo para la tapadera ¿para la tapa? sí, está con la tapa son favoritos mira todo mezclado ahí dame el vaso por favor ay, a mí me da vasco le vamos a echar así como uy, yo huele no, yo no quiero leer yo te voy a decir hasta dónde conejo, conejo, conejo hay que echarle poquito con eso porque vamos a desperdiciar con eso porque es más lo que se desperdicia que lo que se usa y de fuera se echó a poquita agua porque está bien espeso eso no va a alcanzar a chupar sí, sí, chupa a ver, chúpale ay, jatito cómo lo acomodamos mira, te venía tranquila relajada piénsala bien piénsala bien quiero que te pongas allá tú también pues sí, mira no es nada más y no vuelas no vuelas no van a poner nada ajá, ¿qué? ¿así? así, mira así, mira y ya es chico porque va feo ¿eh? ya, ya, te voy a poner el foco que te va a poner el foco el que tú quieras el que tú quieras no le vas a perder y hazte más para atrás hazte más para atrás hazme los panos sí, yo estoy mirándolo hazme los panos hazme los panos así, mira hazme los panos desde lejitos desde lejitos y decir ay, hasta más para allá chica viendo por los ojos ay, no no se vaya viendo miro azul ya ¿qué pasa? ¿qué pasa? piensa bien, tómate la cara tú sabes, es que tú sabes ahí tú la vas a pensar es un brinqueo, otra nada te voy a decir, te voy a decir juntaron un cerote del perro que estaba ahí afuera y lo licuamos Bien, bien, quiero ver tu cara, ven No, no, ya Espérate, espérate ¿Se tiene que tomar la otra o ya no? No sé Sí, para que se te pase el mal sabor No, no, no La mía también otra vez Tómatela, esas son buenas Espérate, ahora sí Escúchame bien Escúchame bien, mi vida, escúchame Te voy a decir que contenía tu bebida la más sabrosa Queso amarillo Lo que más te gusta Chiles de raja Aceitunas Chorizo Leche Leche no me escojo mal A ver, ¿cuál es esa? Ya, que lo pruebe Bueno, pruébalo Y te voy a enseñar el bonito color que tenía ¡Asco! ¡Asco! Sabía bien bueno Este por mí Y no, yo dije Voy a tomarme la de miel Vamos a cambiar Ah, pues ahora me toca a mí Déjate de eso ¡Ah! 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 ¡Se le doble de tambores! ¡Ah! 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 ¿A quién le va? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién va después de este? Así que piensa bien la de tu canal ¡Dale, güey! Sí, dale Vale, bien jalados Tráetela Espérame ¡Métela! Ahí está, cierro ¡Vámonos! ¿Qué onda players? Espero que les haya gustado el video Es la primera parte Esperen la segunda parte Va a estar más perro todavía Espere la broma del cuate Le falta la del cuate Y el colabichi Ya las dos players ya lo hicieron Pues esto iba a quedar muy largo Por eso lo hicimos en dos partes Pero... Pero... Espere en el video Y va a estar perro ¡Gracias!